Es muy fácil decir for real pero es muy difícil salir a ganar el pan fuera todos los días ¿Cómo voy a confiar en lo que un hombre me dijo? Si hasta vi madres buenas desearle muerte a sus hijos yo no hablo de política que no sé Le follan al PSOE y al PP ninguno me da de comer ¿sabes o qué? Mi negro no perdí la fe y mi persona no se mide por lo que hice sino por lo que negué Estoy cansado de tanto cuento porque mira droga la puede vender cualquiera tío no como el talento Y aquí como cojones van a estar contentos con el tiempo en contra y con tanto contratiempo ¿Y él cómo va a ser feliz y tener buena educación? Si ve sin plato a su hijo y se le parte el corazón en el periódico le llaman ladrón En el hierro es un soldado y se merece un medallón Yo vengo del callejón desde el principio preguntando ¿llegarás a Roma? Pero estando callado a más sitios si tú crees llegar lejos con esa actitud de payasa Sonriendo a los vecinos y escupiándolos de casa estás de guasa Lo tuyo no es ruinas, gilipollez, hay gente que tira con el agua y se queja de sed Vive ruina, rapper falso no se nota si el dinero del concierto vas luego y lo gastas en putas y coca Te doy clases de lastrino, DGB, el ego tiene que ser de grande justo hasta donde te deje ver Aprendí a calmar el jora en los momentos más tristes porque si odias una hora es una hora que perdiste Sentí miedo clavado y respeto profundo y desde esa siempre preferí transmitir lo segundo Porque tío en este mundo frío que arde, generar miedo es el modo de sentir respeto de los cobardes Contigo me pasa como con paz y luisma que aunque prueba 1500 sigo queriendo a la misma Me siento tan mal nena que nada me llena, no sé si estoy vacío o estoy lleno de pena ¿Cómo quieres que no te hable de junkies, putas y coca? Si todos los días veo junkies, putas y coca, hablar de la pobreza en África mola, verdad, idiota Y después el viernes ir a gastar 50 euros en copas, sois todos unos hipócritas y tú dirás que no Pero lo mejor decía era yo, mira a mi negro el amigo, la exnovia, el miedo, el odio y la fe Si vuelve todo el rato es porque nunca se fue, ey yo loco, mejor de cuando me coloco y bebo Debo de acabar ya con lo de acabar donde no debo, cansado de guarras, de discotecas Yo no quiero que me quieran follar, yo quiero que me quieran a secas, yo checa El rollo que más peta, más nega, 16 horas de plaza en la raza gallega A todos los que hablan de mí sin tener razón, no dedicarles nada, loco es mi dedicación Fograperos españoles chupa pollas, se sabe bien del pie que cojean y del bastón que se apoyan Yo he enfocado pa' lo mío las cosas claras, con cara de pocos amigos y pocos amigos de cara Me dijeron que hay que dormir con lo que más quieras, por eso duermo solo con el oro y la cartera A mí no me representa fama pasajera, yo lo que tengo es el calor de la gente callejera Ten cuidado con quien jodes puta y a quien grillas, porque el mar lo que no traga lo vuelve a la orilla Llevo desde 2015 poniendo amsis de rodillas En Galicia sale poco el sol porque soy yo el que brilla Ten cuidado con quien jodes puta y a quien grillas Porque el mar lo que no traga lo vuelve a la orilla Llevo desde 2015 poniendo amsis de rodillas En Galicia sale poco el sol porque soy yo el que brilla